Recientemente la Universidad del Valle celebró el Día de la Secretaria en reconocimiento a la importante labor de este grupo de funcionarias en los diferentes procesos institucionales. La jornada se realizó en el Club Piedra Linda y comprendió actividades lúdicas y formativas. Primero que todo agradezco a las directivas de la Universidad del Valle por este homenaje que nos ha realizado la Secretaria de la Universidad porque nos permite resaltar que somos también parte de esta gran institución. Esta actividad, pues lo primero que me impacta y más me gusta es que estamos casi todas. Realmente nunca tenemos oportunidad en el día a día de encontrarnos, de conocernos. Hay personas que por teléfono nos conocemos físicamente, muchas no sé quiénes son. Entonces permite el encuentro, permite afianzar lazos y por la actividad como tal está diseñada también para fortalecer nuestras capacidades personales y laborales. Estamos hablando ahora con las compañeras que de lo que yo llevo, para mí es la mejor actividad. O sea, campo abierto, la naturaleza, la integración. Pues las otras han sido muy buenas, no puedo decir que no. Pero este ha sido diferente, fabuloso.